Voy a contarles algo que va a ser en su día muy interesante, muy interesante, impactante además y muy esclarecedor para muchos de los misterios. Voy a relatar algo sobre la construcción, ojo, de varios elementos que van a ser muy fuertes y muy poderosos en su día. Bueno, hablo de la construcción, por ejemplo, de la gran muralla en ese país asiático, ya saben aquí, está pequeña y eso. La construcción de esa gran muralla de 8.000 kilómetros, con los 8.000 queridos terracontactos. La construcción de la nave extraterrestre, la Polo XX, la que va a traer a los obedientes de las Bermudas, de las Torres Gemelas, 3.000 y pico personas, de las Pellones de Malasia, de otras desapariciones en diferentes puntos de los mares de la Tierra, y otro elemento muy grande de la nave Oumuamu. Hay varios misterios por revelar, pero la gente, mucha gente, es posible que lo sepan, que no lo dirán nunca. O sea, ¿sabes por quién quién puede saberlo? A lo mejor no. Los vídeos secretos que me ven todos los días y que me hackean para ver la información que guardo y tal, a lo mejor lo saben, pero no tienen la idea muy clara tampoco. Seguro que no. Pero voy a decir, hablo de tres tipos de naves, tres tipos de personajes, tío. Vamos a poner. La nave extraterrestre, la Polo XX, la de la Luna, la mujer, la Polo XX, que ya diré quién la monariza. Será otra sorpresa, muchas sorpresas. Por ello decir una cosa, los trabajadores, los que construyeron esa nave, va a ser sorpresa, ¿no? Eso ya digo, lo revelaré. Yo digo que son diferentes trabajadores, para diferentes elementos, aunque todos estaban unidos en un denominado común. Eran todos hermanados. Los constructores de la nave extraterrestre, la Polo XX, voy a decir algo que va a sorprendernos, ya digo. Están entre nosotros. Sí, oye, están entre nosotros. Porque no iban a dejar a aquella mujer sola, que se la trajera a NASA y tan tranquilamente, no. Y cuando llegaron los astronautas, después de las primeras filmaciones que hicieron en el año 67, antes de alumnizar en la Luna, pues ya estaban pendientes de aquella nave, ¿no? Hicieron fotografías muy cercanas, hicieron que hay una nave exactamente, tal. Pero a veces hay algo raro que no le van a... Los que estaban dentro de la nave, estaban allí. O sea, ellos, fíjense qué detalle, que son cosas de risa, ¿no? Los astronautas de la NASA filmaron la nave. Incluso en el primer almenizaje, filmaron la nave y filmaron muchas cosas más. Y nave extraterrestre, sultananes. Pero, ¿qué dice? Hablando de la nave, la nave de extraterrestre, el Polo XX, se llama así, la llaman así, con la Mona Lisa. O sea, los que estaban, los que construyeron la nave aquella, con la Mona Lisa, estaban dentro. O sea, estaban de dentro filmando los astronautas. Incluso en momentos antes de dejar el modo unar al lado, estaban filmándolo. O sea, será por curiosidad que cuando salgan las filmaciones, la verdad, saldrán las filmaciones, tanto que secreta que tienen los astronautas de la nave extraterrestre, probablemente por dentro y tal, lo que es de la Mona Lisa, la cabina, donde hay autos. Pero es que a su vez, momentos antes, los constructores de la nave extraterrestre, probablemente, filmaron la llegada del modo lunar con los astronautas primeros, tal, tal, tal. Al mismo compás, al mismo tiempo, se filmaron. Solamente que horas antes de que la nave especial de la NASA, para entrar dentro de la nave extraterrestre, probablemente, que fue otra nave, ¿no? Pues se fueron y dejaron allí preparada porque sabía que era el momento de que ya estaban allí, que se iban a llevar a la Mona Lisa. ¿Y por qué sabían los constructores de la nave extraterrestre, probablemente, que ese segundo alunizaje al lado de la nave extraterrestre, probablemente, se iban a llevar a la Mona Lisa? La dejaron preparada porque se la llevaron. Porque los... Empiezan que es complejo, ¿no? Bueno, los constructores de esa nave y los pilotos, claro, pasaron la barrera del tiempo y vieron lo que había, lo que iban a hacer ustedes, lo vieron desde el futuro, ¿sabes? Vieron que sí, pasaron y elevaron. Pero resulta que los estaban filmando también, los constructores de esa nave, en ese momento que se llamaba la Mona Lisa, la meta de la Mona Lisa, los estaban filmando ellos. O sea, una doble filmación. Será curioso y de risa. Bueno, pero voy a decir, están entre nosotros. ¿Por qué? Protegen a la Mona Lisa también. Bien, otro detalle interesante. Los constructores, digamos, de la nave Humo. Los constructores, ya digo que, ojo, no voy a dar el todo, pero son fichas. Al puño, el equipo que yo tengo son fantásticos. Pues le voy dando un poquito de, digamos, de luz. Lo diría todo, lo diría todo. Pero, claro, el peligro que tiene, que me han dicho varias veces, de plagiarme, mangarme y robarme. Mucha gente con mala sombra, tal, con una actitud amistosa, de cariñosa, de compañerismo, de valentía, luego han sido traidores de lo peor. He aprendido con dolor. Hay un dicho popular que dice que la persona inteligente aprende de sus propios errores. Pero la persona sabia aprende de los errores ajenos. Bueno, yo me puedo definir como inteligente, vamos a poner así. Bueno, pues, los constructores de la nave Humoama, ¿qué es un detalle? Están en la Tierra. Están en la Tierra hoy. ¿De verdad? Pero ya diré quiénes son. No mueren. Pero hicieron esa nave. Pero ya diré por qué, qué diferencia hay entre unos constructores. Pero hay más. Los constructores de la Gran Muralla están vivos también, todos. O sea, ustedes vieron los 8000 terros de terracota. Bueno, ya, eso es un secreto. Pero esos están vivos. Están vivos. Aquí en la Tierra. No mueren. En fin. Hay un texto de la Biblia que dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo, me parece, 34, 36. Dice, las personas que han sido consideradas dignas del reino de Dios y de ganar aquel sistema, o sea, del nuevo orden de Dios, dice, ni se casan ni se dan en matrimonio. De hecho, dice, tampoco pueden morir. Porque son hijos de la erupción y son hijos de Dios, por lo cual son inmortales. O sea que hay muchos enismas que la gente se les revelará a todos. Yo estoy, gracias a Dios, en esa disposición y lo haré. Será fantástico. Será fantástico. Lo que pasa es que Dios tiene un día y una hora. Lo tuvo un día y una hora para el diluvio. Tiene un día y una hora para la majedad en final. Y tiene un día y una hora para revelar en Imas y Misterios. Tiene que cuenta que antes del diluvio, una semana antes, le reveló a Noé y a su familia cuándo iba a empezar el diluvio. Una semana antes. Que metieran vegetales para todos los animales. Todos eran vegetarianos. Los animales, las aves, las personas. Porque en una semana viene el diluvio. O sea, hay muchas cosas que van a suceder grandiosas. Antes del gran día inspirador de temor. En fin. Ya digo, hay misterios. Bueno, la gente cuando se da esta cosa y tanta persona, pues no hay que subir. Ah, pues es verdad. ¿De dónde están aquellas personas? Si la Mona Lisa hubiera estado muerta, de verdad, pues la hubieran enterrado. ¿Para qué las han preparado un muerto en cada vez en una cabina en una nave de esa magnitud tan gigantesca? La ingeniería es fabulosa. Pero ¿por qué van a dejar? ¿No la dejarían por un motivo? Todo el inma y todo el misterio se rebará pronto. Así que tranquilos. Que lo mejor está por llegar. Gracias. 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 Gracias.